¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos al canal, esto es Antropococo, yo soy Ana y soy antropóloga social y cultural y hoy vengo a contaros la historia del hombre que intentó salvar la luna. Os estaréis preguntando quién, cómo y de qué iba a salvar un hombre la luna, pero empiezo por el principio. El 20 de julio de 1969, Buzz Aldrin y Neil Armstrong pisaron por primera vez la superficie lunar, pero obviamente antes de llegar a la luna, los astronautas del Apolo 11 tuvieron que adiestrarse y lo hicieron concretamente en un desierto de aspecto lunar en el oeste de los Estados Unidos. Esa zona es el hogar de varias comunidades nativoamericanas y hay una historia o una leyenda, no se sabe bien bien cuán cierta es, que describe el encuentro entre los astronautas y uno de los habitantes locales. Cuenta la historia que un día, mientras realizaban sus actividades de adiestramiento, se encontraron con un anciano nativoamericano que les preguntó que qué estaban haciendo allí y ellos le contestaron que formaban parte de una expedición que muy pronto llegaría a la luna. Cuando el anciano oyó esto, se quedó unos minutos en silencio y les preguntó si le podían hacer un favor. Ellos le preguntaron que qué era lo que necesitaba y el anciano contestó que en su tribu creían que en la luna habitaban espíritus sagrados y que si podían hacer el favor de transmitirles un mensaje de parte de su pueblo. Ellos le preguntaron que cuál era el mensaje y él dijo algo en su idioma y se lo hizo repetir a los astronautas muchas veces hasta que lo dijeron de forma correcta. Ellos obviamente le preguntaron que qué significaba el mensaje, pero el anciano les contestó que era un secreto, que sólo podían conocer la tribu y los espíritus de la luna. Ellos no se conformaron con esa respuesta y cuando llegaron a la base buscaron a alguien que fuera capaz de traducir el mensaje secreto que les había dicho el anciano, pero al repetir las palabras que habían aprendido de memoria, el traductor empezó a reírse. Tras calmarse, el traductor les explicó que la frase que habían aprendido de memoria significaba no os creáis ni una palabra de lo que esta gente os diga, han venido a robaros vuestras tierras. La verdad es que es una historia bastante triste, pero a la vez es un poco bonita porque es como muy entrañable. No sé, a mí me hizo pensar y quería compartirla con vosotros y vosotras. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado podéis darle a me gusta y suscribiros y todas esas cosas. Y nos vemos muy pronto. Por cierto, esta blusa barra camiseta, no sé lo que es, me la ha hecho mi madre y es genial. Me la ha hecho a partir de un vestido que me compré que era súper largo y yo lo quería más corto. Y salió esta camiseta, unas mascarillas y un coletero.